¡Alumnos! En la clase de mañana de medicina necesito que todos me traigan una muestra de orina para ponerla en esta máquina para ver cómo están de sus riñones. ¡Mamá! ¡Sí! En la escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines en un frasco para ver cómo estoy de mis riñones. ¿No tenés un frasco que me regalés? ¡Tomá! ¡Aquí está este! ¡Gracias, mamá! Aquí voy a dejar el frasco con los orines. ¡Nadie me lo vaya a mover! ¡Ya se fue mi hermano! Le voy a hacer una broma. Le voy a cambiar los orines y le voy a poner mis orines que yo estoy embarazada. Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela. Al día siguiente. ¡Aquí están los míos, profe! Usted está malo de los riñones. Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante. Está bien, profe. ¡Christian, deme su prueba de orina! ¡Aquí están los míos, profe! ¡Usted tiene infección! ¡Christian, escuchó, verdad! Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones. ¡Larín, deme su prueba de orina! ¡Aquí están los míos! ¡Qué amarillo estos orines! ¡Usted está embarazado! ¿Ves, Christian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada.